Combate espiritual parte 5 Los audios anteriores, el audio número 1 Parte del combate espiritual es saber y aplicar los mandamientos de Dios incluidos del amor Por lo tanto también hay que saber como Satanás viola estos mandamientos legalmente En el audio 2, veía que para el combate espiritual tenemos que reconocer la manera en que Satanás siembra sus semillas y sobre todo desde que somos niños, son nuestros niños para que no le vayamos a ayudar a sembrar sin querer, verdad no queremos convertirnos en sembradores de Satanás En el audio 3, también vimos que es importante reconocer como siembra semillas nuestro Dios pues porque nosotros somos sembradores, verdad En el audio 4, cómo vivir en el Espíritu, cómo moverse en el Espíritu Llegar a un punto en mi proceso espiritual, en mi desarrollo espiritual que sólo haga aquello que me diga el Espíritu Santo Ya trascendí los mandamientos, ahora nada más es obedecer Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Cuál es tu plan para mí el día de hoy? Y este audio ya es directamente al combate, verdad, a la guerra a la guerra espiritual El combate espiritual Recuerdo la primera vez que leí un libro de combate espiritual Casi lo tiro a la basura Me resultaba verdaderamente repugnante la idea de tener que moderar mis impulsos sexuales Mi forma de comer y beber, mis pensamientos, mis palabras Era como si me dijeran que tenía que dejar de ser un humano Me dio rabia, me dio mucho coraje el día que leí este libro de combate espiritual Y bueno, eso casi fue recién convertido O sea, tenía meses de convertido Era muy reciente mi conversión Entonces, pues no, no, no era un tema muy agradable para mí Y precisamente fue un libro que mi guía espiritual en aquel entonces, Abraham Nos pidió al grupo que leyéramos, verdad Esto se ha convertido en algo profético para mi vida, verdad Porque ahora prácticamente estoy consagrado al combate espiritual Dejo el link al PDF de este libro Del combate espiritual Y bueno, ahora sé que la mayor paz y felicidad y armonía Se encuentran cuando yo soy dueño y tengo dominio de mí mismo Obviamente con Cristo, por él y en él Es lo que San Pablo dice en Romanos 8.21 La gloriosa libertad de los hijos de Dios Mientras más te sometes a Cristo Mientras más te sometes a su voluntad, más libre eres Y es que Dios es tan respetuoso de nuestra naturaleza Pues es nuestro creador, no, nunca nos invade Mientras más nos sometemos al Señor Pues más descubrimos quiénes somos, verdad Y para qué venimos a este mundo Y por lo tanto somos más libres Entonces el combate espiritual Tiene como objetivo supremo Levantar juicios De parte de Dios, verdad Y en principal Enemigo pues es levantar juicios a Satanás, verdad Al Dios, al príncipe de este mundo Y a todos sus seguidores Ya sean espíritus, sean ángeles O sean seres humanos, verdad Y de esta manera Levantando juicios Pues poder tomar posesión del lugar Que nos corresponde como hijos de Dios Y con ello Tomando el lugar que nos corresponde Recuperamos Todas las bendiciones perdidas Robadas Y retenidas Y que son propiedad de la humanidad, verdad Para bien de la humanidad Y ahí están Todas nuestras bendiciones robadas por Satanás Tenemos que recuperarlas Para eso es el combate espiritual Para que Satanás No nos robe nuestra dignidad No nos robe nuestra herencia No nos robe nuestras bendiciones, verdad Así es Pero para eso tenemos que enfrentarlo Con el poder de Dios Que nos respalde, verdad Jamás Jamás Atreverme a ir contra Satanás Por mi cuenta, verdad Porque tenga coraje O por venganza No, 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 no Solamente Con el poder del Espíritu Santo Y bueno En esto de los tres Del combate espiritual Veo tres niveles diferentes Tres Áreas de combate La primera área Es El primero es para tomar Total dominio de mí mismo De mi mente De mi corazón De mi alma Y de mis fuerzas Tal como le indica El primer mandamiento De la ley de Dios Que dice El verdadero Del antiguo testamento Después confirmado Por nuestro Señor Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Esto quiere decir Que en la medida En que fortalezca Mi amor a Dios En la misma medida Se fortalece El dominio Que yo tenga De mí mismo Quererme Dominar a mí mismo Sin Dios Es una abominación ¿Verdad? Y raya prácticamente En el satanismo El satanismo Pues una de sus áreas Es la autosuficiencia Y la total egolatría ¿Verdad? El ensimismamiento Absoluto El no necesitar De nada Ni de nadie ¿Verdad? Entonces Es el lograr El dominio De mí mismo Pero en Cristo Con él Y en él Ese es el primer nivel De combate Que yo veo En mi persona En mi interior El segundo nivel De combate Yo lo veo Que es para Mantener limpio Mi entorno Es decir Limpiar Sanar Y restaurar Mis relaciones Ey Cuidado No se trata De quedar bien Con todo el mundo Sino que todo el mundo Está en su lugar En el lugar Que le corresponde Esto yo creo Que es más claro Con un ejemplo Por ejemplo Debo amar Y honrar A mis padres Sin condiciones ¿Verdad? Si no está El mandamiento De la ley de Dios Honrarás A tu padre Y a tu madre Pero eso no significa Que mis padres Puedan imponerme Ideas contrarios A la ley de Dios Y al amor Amo a mi esposa O Si fuera una mujer A mi esposo Sin condiciones Pero eso no incluye Que deba dejarme Humillar Y maltratar O hacer cosas Indevidas Solo para Complacerlos ¿Verdad? Respeto Honro Y obedezco A mis líderes Ya sea Laborales Ya sea Políticos Ya sea Religiosos Pero eso no significa Que puedan imponerme Prácticas Que contradigan Mis valores Espirituales Y morales Esos son los ejemplos Del segundo nivel De combate ¿Verdad? Poner a las personas En su lugar Para este combate Constantemente Debo estar Levantando juicios A todas las personas A todas las personas Que me rodean Y que forman parte Ya sea de la familia O de mi comunidad Aquel lugar En el que Dios Me ha puesto Y por lo tanto Si Dios me ha puesto Ahí Pues es el territorio Es el territorio Humano y espiritual En el que debo Combatir Es el territorio Que yo debo Defender No estás ahí No estamos ahí Por casualidad ¿Verdad? Por algo Nos puso Dios ahí Para hacer Guerra espiritual Algunas veces Un no Rotundo Es suficiente ¿Verdad? Y Saber decir Que no Con toda educación Pues es un arma Espiritual Muy poderosa ¿Verdad? Otras veces Deberé reprender A alguien ¿Verdad? Otras Deberé aclarar Y poner La verdad A la vista De todos Lo cual No siempre Es agradable ¿Por qué No es agradable? Pues porque Puede causar Divisiones Rupturas Y divisiones O rupturas Que a veces Son necesarias Son necesarias Nuestra propia iglesia Frecuentemente Debe hacerlo Excomulgando A ciertos miembros La excomunión En realidad Así lo dice Nuestra iglesia Es una obra De caridad Porque ayuda Esa excomunión Esa separación Ayuda a entrar En razón A la otra parte Y así es que También ocasionalmente Nosotros tenemos Que excomulgar A personas De nuestra vida ¿Verdad? O al menos De algunas áreas De nuestra vida Recordemos Que el Espíritu Santo Es el que debe Guiar nuestras decisiones Tenemos que vivir En el Espíritu No podemos andar Levantando juicios A diestra Y siniestra ¿Verdad? Todo guiado Por el Espíritu Santo Toda corrección Toda confrontación Toda excomunión Que hagamos Debe ir siempre Precedida de la oración Y en la medida De lo posible Pedir confirmaciones De parte de Dios Confirmaciones De tipo espiritual ¿Verdad? En la medida De lo posible No siempre El Padre Manda confirmaciones A veces Tengo que Improvisar Tengo que Desordenar Algo en ese momento El Espíritu Santo Aún así ilumina ¿Verdad? Saber perdonar Y pedir perdón ¡Wow! Pedir perdón Cuando yo mismo Me equivoque También son armas Poderosas En el combate Por otro lado Perdonar No significa Que deba No dar relaciones Con tal o cual persona ¿Verdad? Perdonar Significa No guardar Resentimiento En mi corazón Si un amigo Por ejemplo O compañero Me traiciona Pues Debo perdonarlo Me lo obliga La ley Debo entregar Ese dolor Y tengo que Entregar Todo el Señor Para poder Perdonarlo Y que no haya Amargura En mi corazón Que no haya Resentimiento Resentimiento Y una vez Logrado Eso No significa Que vamos A seguir Siendo amigos O compañeros ¿Verdad? Muchas veces Las relaciones Se rompen Por alguna razón Que Dios quiere Que nos separemos Pero eso No quiere Decir Que volvamos A ser amigos Tengo que Perdonar Nada Resentimientos Es igual Si tu esposo O tu esposa Es infiel Me golpea Pues Claro En algún momento Tenemos que Perdonar ¿Verdad? No podemos Vivir con Amargura Pero eso No significa Que volvamos A vivir juntos Otra vez Como pareja Eso ya Es dependiendo De cada quien ¿Verdad? Iluminados Por el Espíritu Santo Jesús proclama Jesús dice En el Evangelio No crean Que he venido A traer paz A la tierra No, 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 no No vine a traer paz Sino espada Porque he venido A poner en conflicto Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre A la nuera Contra su suegra Los enemigos De cada cual Serán los De su propia familia ¿Qué tal? Y es que Cuando la verdad Se muestra Cuando ponemos La verdad Sobre la mesa Cuando revelamos La verdad Cuando decimos Una verdad Pues ya solo resta Tomar una postura Frente a ella O estoy con la verdad O no estoy Con la verdad Eso es Ya cuando estamos En niveles espirituales Ya no se puede hacer Uno de la vista Gorda ¿Verdad? Y aun así Cuando me ponga De lado La verdad No siempre Será cómodo Y estaré Renegando Por un tiempo Hasta que La verdad Por fin Me haga libre Y entienda A poner la verdad De arriba Estamos llamados A ser luz Para los demás Claro Claro Eso en ocasiones Va a doler Y va a doler Mucho Va a doler Mucho Porque Me puede costar Relaciones Me puede costar Trabajo Me puede costar Amigos Me puede costar Familia Es fuerte Pero bueno Si ese es Nuestro llamado Pues hay que entrarle ¿Verdad? Y llegamos Al máximo nivel ¿Verdad? No al máximo nivel Cada quien Al nivel Que esté llamado El tercer nivel De combate espiritual Pues es Puramente espiritual Dice San Pablo En Efesios 6.12 Porque nuestra lucha No es contra Sangre y carne Sino contra Potestades Contra los poderes De este mundo De tinieblas Contra las huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestiales Nuestra lucha No es contra Personas Realmente ¿Verdad? Es lo que dice San Pablo No estamos Combatiendo A otras personas Sino ángeles Caídos Espíritus Inmundos Que no están En esta realidad ¿Verdad? Pero Que definitivamente Estos ángeles Estos espíritus Influyen Directamente Sobre las personas De este mundo Sobre las personas De esta realidad Sensible De la misma manera Pues pasa con nosotros ¿Verdad? En el reino De la luz Nosotros estamos Bajo la influencia De la iglesia Triunfante De los santos Estamos bajo la influencia De ángeles Estamos bajo la influencia Del espíritu Del espíritu santo Saber esto Saber esto Que no estamos Realmente Luchando Contra personas Despertar Esta realidad Ayuda A saber Y entender Que tu enemigo No es tu hermano Sino quien tiene Control sobre tu hermano Tu enemigo No es tu esposo O tu esposa Sino quien tiene Control sobre ellos El enemigo No es tu gobernante O tu líder espiritual O tu jefe ¿Verdad? Sino quienes Tienen control Sobre ellos Todo aquel Que vive Conscientemente Y voluntariamente En pecado Sin saberlo Es títere De sataná A través De cualquier ángel Caído O espíritu Inmundo ¿Verdad? Entonces Es obvio Y natural Pensar Que nosotros Al ir creciendo Espiritualmente Y ir creciendo En el combate Espiritual Pues también Nos iremos Enfrentando Cada vez A enemigos Mayores Y de mayor Jerarquía Es un proceso Natural ¿Verdad? Hasta que llegue A mi destino ¿Verdad? Hasta llegar Incluso A enfrentar Al mismísimo Satanás Y derrotarlo Por supuesto Que sí Pero Con el poder De Dios Aguas Ni se me ocurra Meterme Yo mismo ¿Verdad? Satanás Me va a hacer pedazos Entonces Solamente Con el poder De Dios Y con el llamado De Dios No por mi cuenta ¿Verdad? Nosotros Caminando Totalmente Bajo la custodia De la Santísima Trinidad Y la Santísima Virgen También podemos Derrotar a Satanás Claro La obediencia Total A la voluntad Del Padre Que están Ejemplificadas En Jesús En Jesús Y María Nos darán La victoria Y Satanás Estará Bajo Nuestro pie Recordemos No solo Jesús Jesús es el primero Pero no solo Jesús Es descendencia De aquella mujer Profesitada En Génesis 3 15 Génesis 3 15 Dice Y pondré Enemistad Entre tú Y la mujer Y entre tu simiente Y su simiente Ellos Te herirán La cabeza Y tú Les morderás El talón Jesús Es la simiente De la mujer Pero nosotros En Jesús También somos La simiente De la mujer Representada En María Santísima Entonces Nosotros En Cristo Somos descendencia De María Santísima Los que estamos Llamados Junto con ella A A pisar La cabeza De la serpiente ¿Verdad? Satanás Y bien Estos tres combates Estos Perdón Estos tres niveles De combate espiritual Los veo claramente En la vida De Jesús Regresamos A la vida De Jesús Y vemos Que el primer Nivel de combate Donde es el dominio De sí mismo Pues es toda su vida Oculta Sus treinta años Allá Viviendo En Egipto Viviendo En Nazaret Y después Y después posiblemente Cafarnaum Ahí Jesús Aprende a dominarse A sí mismo Descubre obviamente Su misión ¿Verdad? De hijo de Dios De Mesías De Rey Y lo más triste Y lo más triste ¿Verdad? Que si no lo aceptaban Israel no aceptara Al Mesías Pues inmediatamente Jesús se convierte En el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo ¿Verdad? Y va directo Al matadero Jesús Hace combate espiritual En su vida oculta ¿Verdad? Descubriendo Quien es Y aprendiendo A dominar Su cuerpo Y a dominar Sus facultades ¿Verdad? Que después Las usará En los siguientes Niveles de combate El segundo nivel De combate Pues lo vemos Enfrentándose Escribas Y fariseos Incrédulos ¿Verdad? A personas Directamente Enfrentándolos ¿Verdad? Obviamente Jesús sabiendo Que quien está Atrás de ellos Pues es Satanás Pero bueno Enfrenta a personas ¿Verdad? Y el tercer nivel De combate Pues es un combate Puramente espiritual Primeramente Cuando enfrenta A Satanás En el desierto ¿Verdad? Las tentaciones Del desierto En sus 40 días De ayuno Y derrotando A Satanás Con su propia palabra Y después Durante su ministerio Pues expulsando Infinidad de espíritus Inmundos ¿Verdad? Es combate Puramente espiritual Y bueno Y con Jesús Y con muchos Otros santos Pues se cumple Un cuarto nivel ¿Verdad? Que yo veo Que es el martirio El último Gran combate ¿Verdad? En el caso De Jesús Inmolando No solo Su cuerpo Jesús Inmola También su alma Esto es impresionante ¿Por qué Inmola También su alma? Porque al aceptar Los pecados De la humanidad Él mismo Se hace reo De condenación Es impresionante Lo que hace Jesús Y por eso Y por eso Lo que hizo Por lo que hizo Jesús Dios Padre Lo exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que está Sobre todo Nombre Para que ante El nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Amén Y bueno Hasta aquí Llegamos Por ahora En el combate Espiritual Bendiciones Hasta pronto Amén